Raúl, la Comuna de Empalme está desarrollando un ciclo recreativo, musical, noches libres, con gran éxito. Sí, la verdad que con mucha satisfacción este emprendimiento que hemos llevado adelante con la Comisión Comunal, la Comisión de Apoyo, la Dirección de la Estación de la Cultura, con Eloy Gorocito, y otros colaboradores que sentían que tendríamos que, a partir de que se van flexibilizando muchas disposiciones del gobierno provincial, desde el Ministerio de Salud, armar un ciclo de eventos donde los artistas especialmente, que hacen distintos géneros musicales, pudieran tener su lugar y de esa manera también atraer a la ciudadanía que demandaba de algún evento, digamos, bien organizado, pero también sencillo y con mucho cuidado desde el punto de vista epidemiológico. Y bueno, y así fue que pensamos cómo trabajarlos, cómo trabajar estos eventos que empezaron, le dimos inicio el domingo y el lunes de carnaval, lo hemos denominado Noches Libres, y bueno, la temática es comenzar con traer a algún artista que sea reconocido en la región y después sumar a los artistas locales, incluso nos extendemos también a algunos regionales. El domingo pasado hubo artistas de la ciudad de Villa Constitución y bueno, y se dieron también en la cita artistas locales y la verdad que a la gente le agradó. Hemos tenido la fortuna que entendió el mensaje de la gente de lo que pretendemos. Hacemos lugar también a las personas de nuestra localidad que se dedican a la actividad gastronómica, que muchos han sido golpeados durante la pandemia, una de las actividades. Y bueno, el fin de semana anterior coincidimos con dos emprendedores gastronómicos de la localidad y así vamos hablando a los distintos empresarios que se dedican a la gastronomía y bueno, la comuna se hace cargo del costo de los músicos que muy gentilmente siempre hacen, digamos, un costo, la verdad que muy accesible para lo que nosotros realizamos. Se hace con todos los protocolos conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y participan, por supuesto, también artesanos y bueno, y en esto que es fundamental destacar, que mantener el dispo en cuanto al distanciamiento social y todas las medidas de prevención, es de destacar que se hace con mesas que tienen el distanciamiento debido del protocolo para este tipo de eventos. Cada evento, por el espacio al aire libre, no permite exceder más de 250 personas, se hace con mesas que ponen a disposición las personas que están a cargo del evento gastronómico y se hace con turnos, ¿no? En el mismo flyer, en la misma publicidad, nosotros damos a conocer los teléfonos de las personas que están a cargo de la proveeduría y bueno, sumado a eso, también la Estación de la Cultura, con el equipo de sonido de la comuna de Empalme, Villa Constitución, se contratan algunos complementos como que hacen a la iluminación, también a precios muy módicos y bueno, la verdad que la experiencia de las dos primeras noches libres, dicen que la gente aceptó esto, le gustó y bueno, la idea es repetirlo además todos los sábados a la noche hasta que el tiempo acompañen con los calores y bueno, después iremos evaluando a medida que se acerque el otoño, si lo extendemos los días domingos a la tarde, pero por lo pronto vamos a seguir con los días sábados, bueno, y este es el motivo por el cual yo codí a ustedes para que nos puedan ayudar en la difusión, porque la verdad que esto se hace con mucho esfuerzo, con el poco tiempo que nos queda a disposición para realizar este tipo de eventos, sabemos que la cultura es importante en un pueblo, pero también tenemos otras necesidades al cual debemos abocarnos como gestión, así que bueno, agradecerles a ustedes por acudir a este pedido y darnos difusión de este evento que ahora va a ser el sábado. Raúl, la gente ha respondido muy bien, no solamente los vecinos de Empalme, sino también gente de otras localidades cercanas que han presenciado el espectáculo y la han pasado muy bien. Sí, sí, la verdad que nos pone bien el hecho de que viene la familia, que eso es lo que nosotros apuntábamos de un principio, los abuelos, padre, madre, niños, y como bien vos decís, siempre respetando este sistema de reservas, con los dos números que pusimos a disposición, y se ha sumado gente de Villa Constitución, de la localidad vecina de Pavón, y bueno, eso, digamos, es el reflejo de que la gente responde bien y fundamentalmente le damos un espacio a los músicos de nuestro pueblo, que lo demandaban, y bueno, creo que les hace bien a ellos, nos hace bien a nosotros y a la comunidad. Raúl, ¿en qué lugar se está desarrollando este ciclo? Lo estamos haciendo en el escenario 20 de septiembre, pidiendo, por supuesto, las autorizaciones pertinentes a la Comisaría Quinta, como canal con el Ministerio Público de la Acusación, y destacar esto con todos los protocolos y respetando las disposiciones del Gobierno de Santa Fe. Y en el escenario 20 de septiembre, al área libre se corta la avenida San Martín desde sus perpendiculares 9 de julio y Belgrano, o sea que queda un espacio más que amplio, son más de 100 metros de longitud por unos 20 metros de ancho de todo el predio. Bueno, contamos con el servicio de cantina, también los baños, los servicios que brinda el mismo escenario 20 de septiembre, así que ese es el lugar donde nosotros estamos desarrollando y donde mañana también desarrollaremos la tercera noche de esto que hemos llamado noches libres. Raúl, ¿quiénes van a actuar esta semana? Bueno, si me permitís voy a hacer uso del machete, porque son varios los artistas que afortunadamente nos van a acompañar en esta edición de la tercera noche libre, que repito va a ser en el escenario 20 de septiembre, a partir de las 21 horas. Y bueno, decía anteriormente, siempre traemos un artista que es reconocido en la región, en este caso va a haber un tributo a Sandro, que lo hace Daniel Corrales, de la ciudad de Zárate, alguien que fue, que nos hizo el canal, alguien de la localidad que lo conoce, y bueno, aceptó, un precio muy módico, y la verdad que, bueno, es un show que nosotros ya hemos podido verlo por internet, y a la gente le va a gustar mucho, así que los invitamos a que hagan la reserva, y después como artistas locales van a estar Waldo Rivero, Pablito Soulet, va a haber un grupo de danza denominado Distrito Urbano, Juan Ariel, que estuvo en el evento del domingo pasado, y bueno, ofreció también desplegar su música, así que va a estar también en el escenario 20 de septiembre, Simon Mix, y dos jóvenes de nuestra localidad, que son Adri y Fío, así se hacen llamar las jóvenes de nuestra localidad, así que va a ser variado. Estas chicas cantan, bailan. Cantan, sí, 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 cantan a dúo, y son familias muy reconocidas de la localidad, eso es lo bueno que también trae a la familia, y bueno, la verdad que esto, lo que estamos notando, es que hace, al reflejo, saca a la superficie la variedad de artistas en distintos géneros que tiene nuestra localidad, y bueno, eso es lo que nos pone también muy satisfechos, darle la oportunidad a ellos, de que puedan mostrar todo lo que saben, cómo se prepararon en el escenario 20 de septiembre, y que sea el público local quien los aplaude, quien disfruta de ellos, y un sonido, la verdad que, bueno, para la ocasión, y bueno, así que, agradecerles una vez más a ustedes por darnos la posibilidad de difundir esto, y que la gente haga su reserva, de modo tal que pueda pasar una linda noche en familia, con los artistas de nuestro pueblo. Raúl, ¿a qué número deben comunicarse para hacer la reserva? Los teléfonos para reserva son, 0-3-400-666-726, y ese es el del Topo Colángelo, y el otro es del Guillermo Carrara, el conserje de la sede del Club Atlético en Palme, 0-3-41-15-60-30-9-6-4. Muchas gracias, asistente. Y hasta la cuera se va a extender esto. Y bueno, tal cual lo dispone el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por ser día sábado, hasta la 1 y 30, así que, vamos a tener que, que ser muy cuidadosos con los tiempos, porque hay muchos artistas, porque a la 1 y 30 finaliza todo, y se desconcentran las personas.